¿A qué? ¿Entonces qué, mi triqui, triqui? Era la guerra cuando andaban matando a todos los tristeros, güey. ¡Oh! ¿Y vandalizaban a los santos? Sí, era cuando chingaban a... ¿Vandalizaban a los santos? Muy antiguas, esas pinches ruinas. ¡No! Arriba había canopales, ya. ¡A la madre! ¿Pero ya no es visitado, o sea? Sí, se abren la tarde y ya no es el toque. No, está cerrado. ¿Y tu casa? Te iba a llevar, te lo vieras. ¿Casa de la cultura? Está muy bonito por dentro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No, pues que vamos a andar.